La periodista Mercedes Ninchy dio detalles del viaje a Punta del Este que hicieron la modelo peruana y el presentador de Bailando 2023. Los involucrados se pronunciaron en sus redes sociales. Los coqueteos entre Milet Figueroa y Marcelo Tinelli no pasaron desapercibidos por la teleaudiencia desde el ingreso de la peruana al reality Bailando 2023. Sin embargo, más allá de un flirteo, la modelo de 31 años siempre negó un romance con el reconocido presentador argentino, incluso cuando le preguntaron, a inicios de octubre, si tuvo intimidad. Ahora, la periodista argentina Mercedes Ninchy arruinó la imagen que Milet buscaba crear en Argentina, al asegurar que existe un «romance confirmado» entre Tinelli y la actriz peruana. Así lo confirmó en una entrevista con Marcelo Polino, actual integrante del jurado de Bailando 2023. Recordemos que, en la última presentación de Figueroa en el reality, el 9 de octubre, el presentador se puso celoso por su candente bachata con Martín Salve. «Basta, basta, ya me calenté. Sí, soy celoso», increpó Tinelli, alzando la voz, luego de ver que la pareja de baile casi se... Durante una entrevista con Radio Mitre de Argentina, este 14 de octubre, la periodista Mercedes Ninchy reveló que, hay romance confirmado, entre Marcelo Tinelli y Milet Figueroa. Ella afirmó que el presentador viajó a su mansión de punta de este, balneario que se encuentra en el sudeste de Uruguay. «Tu jefe está de luna de miel, sí. Marcelo Tinelli está de luna de miel en punta del este. Eso no sería ninguna novedad, obvio. Está con Milet Figueroa en punta del este, en su casa», relató en exclusiva con Marcelo Polino en su programa Epolino Out. La cronista también afirmó que Marcelo viajó en un vuelo privado, mientras que la peruana lo hizo en un vuelo regular. Ambos tomaron destinos diferentes, a fin de despistar a todos. Él viajó en un vuelo privado, ella viajó en un vuelo regular, pero no viajó a punta del este, viajó a Montevideo. «La fueron buscar en un auto. ¿Y dónde está parando ella? En la casa de él. Hay romance confirmado», sentenció Ninchi. «Me dejas mudo, y para dejarme mudo a mí», fue lo único que atinó a decir el locutor de radio al escuchar tremenda revelación. Gracias por ver el video.